No lamento. ¿Cómo está? ¿Ha habido algún cambio? Sigue igual, está durmiendo. ¿Por cuánto tiempo lo tendrán así? Hoy escuché hablar a los médicos. Lo despertarán en una semana. ¿Entonces está mejor? ¿Vivirá? Eso no podemos saberlo todavía. Él es quien lo decidirá. Puede que no despierte. La policía me lo dijo. Kenan contrató a esos malditos. Alimentamos a un asesino en nuestra casa. Kenan quería matar a mi amado hijo. Espera, tía, cálmate, por favor. No puedo creer esto. Kenan fue quien lo hizo bajar. Búsquese, maldito, que sufra hasta morir. El que quiso matar a mi hijo no merece estar vivo. Por supuesto, tía, tranquila. Nunca me imaginé que todo esto podría pasar. Solo quería que lo asustaran. Darle un castigo después de todo lo que él me hizo. ¿Por qué querías asustarlo? ¿Qué fue lo que pasó? Me dejó como un tonto frente a mi familia. Él nos echó de la mansión. Estaba realmente muy enojado. Y tú le diste dinero a dos borrachos y querías que lo asustaran, ¿verdad? Así es. Saltémonos esa parte. Hablemos con absoluta sinceridad. Cuéntame todo lo que sepas con lujo de detalles. No tengo ninguna intención de escuchar basura. Le prometo que digo la verdad, oficial. Solo quería asustarlo, darle un escarmiento. Pensé que así podría comenzar a respetar al hombre que humilló sin ninguna piedad. ¿Hay alguien que te haya ayudado o te haya dado dinero? No. Se lo prometo, señor. Fui yo quien lo hizo. No. Bueno, ¿cuándo podré ver al abogado? Hicimos una petición. Enviarán a alguien pronto, no te preocupes. Hola, ¿tienes la ficha de la paciente de la habitación 112? No, no está aquí. El doctor no la ha dejado. Pero apenas haga su ronda, se la pide. Sabe si el doctor le dio la noche. Se irá mañana. Felicitaciones. Atraparon a tu cómplice. ¿A mi cómplice dices? Así es. Acaban de atrapar a Kenan. Pronto hablaré. Y lavaré tu ropa sucia en público. Veremos qué es lo que haces entonces. Anur, no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué no lo entiendes? Tus ojos no dicen lo mismo. Puedo ver el miedo en ellos. Lo sé con seguridad. Fuiste tú quien mandó a matarlo. Anur, ¿me crees un asesino? Eso es lo que eres. ¿Lo atraparon? Sí, lo atraparon. Gracias a Dios. Espero que reciba lo que merece. Yo estaba a punto de golpearlo, pero justo llegó la policía. Espera, espera. ¿Qué pasó? ¿A Kenan atraparon? A Kenan. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quieres saber por qué? Porque estaba escapando de la policía. Kumus. Él pidió que lo apuñalaran. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Atraparon a los hombres que apuñalaron a Mehmet. En el interrogatorio dijeron que los mandó Kenan. ¿Tú lo sabías entonces? Ay, cariño, lo sabía. Onur me pidió que no te lo contara. Ya estabas demasiado abrumada. Sí, pero estás seguro. No puede ser, Onur. ¿Por qué haría algo así? Estoy muy seguro, Kumus. Ay, Dios, ayúdanos. Sí, señor Oigar. Así que lo confesó. Gracias a Dios. Está bien, gracias. Ay, Dios, qué desgraciado. No puedo hablar ahora, lo llamo luego. Ya lo confesó. ¿Por qué hizo algo así? Nosotros lo recibimos como si fuera parte de la familia. ¿Por qué? ¿Qué le hicimos? Dijo que estaba furioso porque lo echaron de la mansión. Pero debe ser una mentira. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso sabes algo más? No, eso es lo que me dijo el señor Oigar, pero no sé nada más. Ya nos contarán detalles. Quiero que destruyas a toda esa familia. A Kenan, Melur, Dilruba, los quiero muertos. Así que ya se enteró. Fue la policía a la casa. Estaba buscando a Kenan, por eso lo supe. ¡Encuentra a esos infelices y entrégalos a la policía! Espera, no. Primero tráemelos. Les sacaré los ojos a esos malnacidos. Está bien, pero cálmese. Venga, siéntese. Mamá, la policía ya atrapó a Kenan. Si llega a salir libre, lo mataré con mis propias manos. Trató de matar a mi hijo. Lo dejó en la oscuridad. Si te vengas, serías igual que él. Solo... Solo Dios puede darle el castigo que se merece, ese maldito. Eso espero. Eso espero. Si pudiera ver de nuevo a ese hombre, le daría una lección que no olvidaría jamás. Señor Kenan, la fiscalía lo va a enviar a la corte de turno tan pronto como termine el interrogatorio. La corte de turno... Está bien, no me importa el resto. Lo hablaremos más tarde. Ahora, necesito pedirle una cosa. Quiero que sea cuidadoso con lo que pide. No se preocupe. No quiero que me ayude a escapar. Debo hablar con alguien cuanto antes. Y usted es el único que me puede ayudar. ¿A qué se refiere? ¿Quiere hablar con un familiar? Necesito que traiga a Berks a Doglu. Pero nadie de la familia debe saber que nosotros nos vamos a reunir. Es muy importante. Amor, es muy probable que tengas un donante antes de lo esperado. Mehmet, volverás a la vida. No vas a morir. No dejarás que te venza la muerte, mi amor. Mehmet, te estoy esperando, amor. No pierdas la esperanza, ¿de acuerdo? Yo jamás lo haré, Mehmet. Ay, escuche lo que le pasó a su hijo. Que Dios le dé a su familia y a usted paciencia. Que Dios nos dé paciencia a todos nosotros. Amén. Nació dos meses antes. Los médicos dijeron que no viviría. Pero él peleó y vivió. Él fue como un milagro. Le recé a Dios por muchas noches. Pero no me escuchó. Finalmente se lo lleva de mi lado. Dicen que no hay que revelarse a los designios de Dios. Pero todo cambia cuando el propio hijo está sufriendo. ¿Usted es familiar de un paciente? Mi Mehmet. Mi hijo lucha por su vida. Se acaba el tiempo y ya no quedan esperanzas. La entiendo muy bien, señora. El fuego dentro de usted... Ese zumbido incesante en los oídos. Como si la tierra se hubiese detenido. Yes. No.